como ya sabéis hoy es el día de navidad o sea que ya papá noel habrá pasado ya por muchas casas en eeuu estará ahí ahí no igual estarán abriendo ahora los regalos quién creéis en qué casas en las casas de qué jugadores y de qué equipos creéis que habrá más regalos y en cuáles menos tenemos que elegir las troceos de temporada las que papá noel se habrá parado y otras que habrá visto la chimenea desde fuera aquí no se han portado bien vamos a empezar primero papá noel eres tú eso es lo primero o sea el trabajo lo tienes yo creo que primero ha pasado por la casa en el cual bueno la casa del equipo que fichará carmelo antoni no que le dará la oportunidad que lo saben no han dicho a lo mejor se ha ido a china quiere decir para no seguirán la nba luego también pasará por la casa de los ángeles clíperes los jugadores de los clíperes gran temporada la suya no con un tobías carris brillante y finalmente por la casa de los jugadores de memphis gris es un equipo que no tiene grandes nombres a excepción de bueno sí margasol mike conley pero es un equipo muy sólido siempre hablas de los clíperes demostrando que puede tener una plaza un playoff pero siempre 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 lo cuela y yo creo que en la casa de dog river va a pasar estoy de acuerdo en lo de los clíperes añado la casa de jo kids yo creo que ahí tiene que parar un rato papá noel y seguro que habrá parado o estará parando en estos momentos en denver y también me quedo ya que estamos con los positivos y tal en la casa de paul george porque creo que los thunder y en concreto él están a un nivel mucho más alto que el año pasado pues yo diría no sólo yo aquí sino que yo que le dan los regalos para todo su equipo a los denver nuggets porque realmente los nuggets están jugando muy bien no sólo él y nuestro amigo juancho que es amigo nuestro porque estuvo aquí es amigo nuestro de toda la vida le está yendo genial kawaii lennar porque realmente yo creo que es uno de los ganadores de la temporada se arriesgó porque cuando dice no quiero irme de un equipo siempre ojo el envipín eso va acercando crees que reirá cuando vea papá noel yo creo que sí esa risa que está está adoptando lo mejor es que está muy no sé la vida no le va tan bien y ahora está contento y por último janis ante tocumpo que de momento el efecto el pronóstico de dani que dice no se va a desinflar de momento no se desinfla y ojalá que no se desinfla y si en febrero sigue así entonces te daré la razón casas en las que no y casas en las que no empiezo yo para atención carmelo anzoni yo creo que carmelo no tiene regalito o sea aquí tenemos una división porque hay un papá noel que dice que va a ir a casa de carmelo y no voy a decir nada 13 puntos de media por partido es cierto que es bueno no voy a entrar en un debate ahora mismo ahora está metiendo tantos puntos como yo en la neve no entres en debate porque no tienes credibilidad con eso para ganar ningún debate ahora mismo chicago bulls que la verdad es que no están encontrando soluciones el equipo no va bien cambió entrenador no está funcionando y por último los phoenix sans no sólo porque el récord de victorias es bajo sino porque yo creo que ya tenían mimbres para hacer más cosas el talento está ahí no yo creo que aún yo este año esperaba que fuera mejor y de hecho lo dije al principio de temporada sé que para mí yo comparto voy muy rápido porque coincido con rock en chicago y phoenix o sea estos ya los quito y añadiría en esta lista de equipos negativos que estamos diciendo añadiría minnesota que es un equipo que debería aspirar a mucho más y miras la clasificación está muy abajo yo creo que no pasará por la casa de los jugadores de washington wizards es cierto que van remontando poquito a poquito luego tampoco pasará por la casa de utah jazz no han cumplido con las expectativas y finalmente houston rockers tendrían que estar primeros los segundos